Ay, qué rico lo que yo siento Tenerte siempre contento Y que tú me hagas feliz Ay, qué dulce este sentimiento Recorre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar Ay, qué rico Qué rico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Ríjico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Ay, dame un beso Solo quiero eso ¿Cómo lo haces tú? Ay, de tu boca Eso a mí me aloca Un beso de amor Eso a mí me aloca ¡Gracias! Hay noches de media luna, luna de mis soñar Tristes como ninguna, cualidad luna del madrigal Llegan trayendo venas, venas del corazón Hay noches que fueron bellas, que solo traen desilusión ¿Por qué no está tu amor? ¡Sa, sa, 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 no va! ¡Sa, sa, sa, no va! ¡Que está! ¡Gracias! 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 Los que así que te mereguen Siento una pena el corazón, siento una dulce pena Que me acompaña donde voy, donde yo voy Por un amor que se perdió, por un rechazo manchita Llevo una pena el corazón, ay Siento una pena el corazón, siento una dulce pena Que me acompaña donde voy, donde yo voy Por un amor que se perdió, por un rechazo manchita Llevo una pena el corazón, ay Llevo una pena el corazón, ay